El negrito no está con Belén, a Tampiñera el tratamiento cubrió. El rumbo la noche volvió con Leo Rey, la Valentina brinda con pismo y con ron, que rompe el p***, que rompe el p***, ha sido el matinal de la rey. Mayanero, no quisiera ser a Valdezrael, es peligroso como reparto en la cola. De curiosos nos interesa saber, como la hecha la casa va a pagar, que van a p***, que van a p***. P*****, ha sido el matinal de la rey. Mañanero. PAS, PAS. PAS, PAS. 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 PAS.